El paro hasta el momento ha originado la cancelación de 20 vuelos y podría aumentar si el gobierno no les atiende pronto. Los controladores se mantienen en huelga por la publicación del artículo 164 de la Ley General de Migración. Este plantea que la Dirección de Aviación Civil, por medio de los controladores aéreos, no autorizará la salida del país de ninguna aeronave hasta que la Dirección de Migración y Extranjería comunique el cumplimiento de los requisitos migratorios por parte de toda persona que viaje y en caso del incumplimiento de esta disposición, los controladores serán sancionados con una multa equivalente a 10 mil dólares. Los controladores consideran que este artículo crea la posibilidad de abrir un proceso administrativo contra ellos cuando una persona con impedimento de salida logre irse de Costa Rica. Nosotros estamos hoy, hoy hace un año se cumple una medida que hemos pospuesto para esta fecha, precisamente el 25 de julio anterior, nosotros sabemos, he intentado tomar algún tipo de medida de presión o ejercer algún tipo de presión por la publicación de un artículo, el 164 de inmigración, que nos multa nosotros los controladores aéreos con 10 mil dólares y la apertura de un proceso administrativo. En aras de no afectar el servicio y de darle la continuidad al mismo, entonces nosotros aceptamos una negociación que iba a ser una medida paliativa y temporal para que eso se funcionara, pero era una cuestión temporal. La medida del paro se mantendrá hasta que el gobierno se pronuncie al respecto, ya que tienen un año de esperar que les den alguna resolución, por lo tanto, la situación en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María es incierta.